Un día cantando y al otro goceando En la calle estamos controlando Lo mío me lo estoy buscando Yo me mantengo fiera contrabando Vida callejera Mi producto cruza la frontera De negro como la pantera Algo de casa el dinero me espera Es mucho mejor que no hablen de mí Si no saben lo que he vivido Porque si me pongo pa' ti Tú te vas a meter en un lío Por lo mío yo me jodí Vivo caliente no me frío Soy real, nunca me vendí Y en el falso nunca confío Cantaré, por venganza mataré Lo que trasferí el edén Con el hierro en la cintura Como si me vienen diez Te lo digo por tu bien Aquí somos más de cien Puro estilo, gypsy que entropiada Por las nueve tres Entro fumando, choco en el club Gypsy que andar ripando al bloco Al off, cuando a carro loco Con mi gloco, loco, coco blanco En soldado Si soft tu mente la dejo en off Gypsy que más la altura El torso, por si se delanta Y no me quiere dejar Repira pues lo Alí va Y sus cuarenta ladrones Rompiendo bombines Saltando tejados Viviendo maldad Desgantando a jordales Me bajo el portal Me contacto ya Le me hice que mal Tiro a tribunales Le digo tú Tranqui Suena de encambiales Dejemos los verdes Vendemos portales Vamos a ver los kilos Lo hacemos tranquilos Cabrones yo tengo mi ruta Ninguno camina Por donde camino No pueden conmigo Se frustran A nadie le temo Yo soy un guerrero Le meto a todo el que se lo busca Crecí y me crié en delincuencia Por eso el peligro Primo no me asusta Los reyes del fuego Controlando el juego Con la mente puesta Para hacer dinero Aquí le damos bala A los chivatos Desaparecemos A los seccioneros Desnueve la calibra El almero El muere si la saco primero Hago lo que quiero Compré lo que quiero El bolsillo para tu cajero El ritmo que sea Lo pone lo parto Sea bachata Reggaeto No mambo Sacar un disco Con una pretencia Letra muy dura Cuida con infarto Viene con potencia Choca el impacto Con la ayuda De llegar a lo más alto Con un versatil Tú te estás topando La gente flipa Y estoy comentando Somos los blinders Blinder Blinder Somos los blinders Gypsy game Un combo bien fuerte Que es de esta raza Venimos a sentarnos En el turno del rey Que nos asustéis Llegaron los sensei Enseñaros la pauta De este sistema No voy a dejar Que mi cara volve Traciendo pactanos Pa' un solo hombre Que va desarmado No confío en nadie En esta selva Nada más que hay gusanos Cree que me matan Pero no pueden Los tengo frustrados No me den la mano Si ni él es un perro Y en perros Aquí no confiamos Que no se pasen En mi zona Que aquí los matamos No quiero contarte Lo que pasa Si no encapuchamos A mi la gente Me pregunta Si estos rap Urbano Y yo le digo No suprimo Esto es Tringitano